Buena comida esa noche, vamos a bailar, pónenle el ambiente compadre, siguen más la blechita, suéntenme el cachorro. Dicen que el amor es como una flechita, que se mete al alma y le da cosquillitas, yo quisiera ser como esa flechita, a meterme al alma de las muchachitas, yo quisiera ser como esa flechita, a meterme al alma de las muchachitas. Dicen que el amor es como una flechita, que se mete al alma y le da cosquillitas, yo quisiera ser como esa flechita, a meterme al alma de las muchachitas. Dicen que el amor es como una flechita, que se mete al alma y le da cosquillitas. La flechita Y hermosas, unos en la frente Y se ven desastrosas Yo quisiera ser como esa flechita A meterme al alma de la muchachita Yo quisiera ser como esa flechita A meterme al alma de la muchachita ¿Cómo les quedó, cómo les quedó? ¿Cómo les quedó, cómo les quedó? Me gusta mucho la llamada de la esquina Ya la conocen porque aquí pasaría a diario Y ya me han dicho mis amigos, mis ticones Esa muñeca la novia de un millonario Cuando ella iba saliendo por la calle Con esa forma de no ver su cinturito Hasta cada vez se dieron mis ojos Desde cuando no estaba muy informadita El otro día me vestí muy en el arte Y a la chamaca le atrapa un tallador Cómo me vio con mis besos y mis guantes Y así pensé que hace todo el visto acá ¿Cómo les quedó, cómo les quedó? ¿Cómo les quedó la edición de difundar? ¿Cómo les quedó, cómo les quedó? Esa chamaca la dejé bien nombrada ¡Aquí está! 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 ¡Suscríbete al canal!